Muy bien Vamos a ver como nos está yendo Al amigo Milley Tiempos que no he hablado de él Y podemos ver La inflación interanual Como tiene Un gran incremento Si Tiene un gran incremento Con el periodo de Milley Más que todo Debido a que Ustedes saben Iban a haber demasiados recortes Recortes de gastos Y eso provocó que muchas Empresas Incrementen los precios Antes que Antes que haya Tantos despidos en el país Tanta gente sin empleo Ahí tenían que Hacerlo sí o sí Entonces ahí Hay un gran incremento Pero se comienza A desacelerar Entonces Podemos apreciar Como ya se va Desacelerando la inflación mensual En porcentajes Estos en porcentajes Pero sigue siendo alta La interanual Sigue siendo Alta O sea la acumulada De todos los 12 meses Sigue siendo alta Pero ya Comienza a caer Entonces Si la está hundiendo Si la está hundiendo Pero a costa de De no generar Empleo en el país Entonces Como ustedes saben Argentina Tiene unas Grandes Tazas de inflación Sí La podemos apreciar Aquí Es grandísima La inflación En Argentina Entonces ¿De qué te sirve Tener Demasiado empleo Con alta inflación? No es Algo muy sabio Entonces Lo que se Lo que quiera hacer Mi ley Es generar empleo Claro Pero sin inflación Sin llegar A la hiperinflación Eso es lo que Él desea Es duro El camino Que les va tomando Pero eso es Lo que Él desea Vamos a observar Cómo la Participación De capital Sobre Sobre las Inversiones De empresas Residentes ¿Cómo les ha ido? Vamos a observar Que tiene un Menos 2 Un menos 13 También tiene Un 28% De acumulación Aquí Que es muy bueno Cada año Si hay años Donde Hay años Donde no recibe Nada Periodos Donde Trimestrales Donde no recibe Nada Pero después Como que se recupera No recibe nada Se recupera No recibe nada No recibe nada No recibe nada No recibe nada Se recupera Se recupera Se recupera Se recupera Se recupera Pero no mucho Entonces Aquí Podemos apreciar De que la participación De De empresas Residentes Es moderada Vamos a decir Que es moderada Debido a estos Picos De aumento Que vemos aquí Que es del 28% Aquí Tenemos una Desalegación brutal Aquí del menos 17 Aquí tenemos algo Algo casi constante Entonces podemos decir Que es moderada Aquí tenemos una caída Brutal Ya para Para el 2023 El desempleo De Argentina Podemos ver Como se va Desacelerando Grandísimo Aquí Desde el 2004 Cae brutalmente Es increíble Cae brutalmente Entonces Aquí ¿Por qué cae Tan brutalmente? En estos periodos Se aplicaron Bastantes Políticas sociales Pero bastantes Políticas de De empleo Políticas sociales Y cosas así Que generó empleo Por parte del gobierno Sí Se generó Demasiado empleo Pero ustedes saben Que ese empleo Que se generó Fue a costa De imprimir Dinero Demasiado De dinero En circulación Entonces El desempleo En Argentina Comienza a incrementarse Otra vez Sí Se comienza A incrementarse Otra vez Y comienza A caer Nuevamente Y bueno Aquí Básicamente No hay No hay Demasiados Datos Verídicos Lo que Podemos entender Aquí en estos periodos El desempleo Es alto El desempleo Es alto Y este tampoco No me muestra Toda la información De la situación De Argentina Pero el desempleo Es más alto De lo que se aprecia Aquí Porque no No podemos Exaltar El desempleo Informal En esta parte Pero vamos A ver La pobreza En inflación En la deuda pública En estos periodos De Argentina La tasa De pobreza Se incrementa Bastante Si lo ven Ya para el año 2003 2004 2006 2007 2008 2009 Se reduce Significativamente Con todas Esas políticas Y la tasa De inflación Este Se incrementa Se pueden observar Se reduce La pobreza Pero se incrementa La tasa De inflación Ahora Lo que me preocupa Acá Es que Acá La pobreza Se incrementa Y la inflación También Se incrementa Esto es Lo que a mí Ya me está Lo que me preocupa Y no solo eso Sino que En esos periodos Donde la pobreza Cae La deuda pública También cae Pero la inflación Se incrementa Lo ven Ahora acá La deuda pública Se incrementa La pobreza Se incrementa Y la inflación Se incrementa O sea Lo que va Lo que está Combatiendo Mi ley Es algo Muy difícil Pobreza Inflación Y deuda Teníamos acá Solo Baja Tasa De 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 pobreza Pero con Alta inflación Y baja Deuda Algo Algo que se puede Combatir No tan difícil Pero ahora Tenemos tres Entonces es Complicado Entonces Tenemos aquí El producto Y tenemos Mutuo anual Y podemos Ver que Es gigante No tiene Grandes incrementos Entonces me hice La variación Para ver Cómo vamos Y tenemos aquí Una desaceleración Para el año 2000 Del menos 34% Es gigante Gigante Aquí es terrible Aquí básicamente Fue terrible O sea Es gigante Cómo se desaceleró Aquí el PIB De Argentina Acá también Cae Aquí También una desaceleración Solo del menos 4% Pero tiene una desaceleración Aquí del menos 11% O sea Hubieron tres periodos Terribles Para Argentina Terribles Acá La cosa se comienza A moderar Pero no puede Compensar Todo este desastre Entonces Aquí tuvieron Una década No mal Sí Con todas Esas políticas Que hubieron Pero no No fueron políticas Sostenibles A largo plazo Eso Eso fue Eso es uno De los problemas No fueron políticas Sostenibles A largo plazo Entonces podemos A ver Cómo cae Se incrementa Cae Se incrementa Pero muy poco Tiene a incrementarse Pero demasiado poco O sea No compensa Los altos precios O sea Esto incremento La tasa de variación Del PIB No puede No puede compensar Los altos incrementos En el IPC Aquí tiene una decadencia De menos 10 Bueno aquí ya Bueno la pandemia Del COVID Y del 10 Y del 5 Entonces lo que Lo que Milay Está enfrentando Es otra cosa Es algo muy complicado La verdad ¿Saldrá todo bien Lo que está haciendo él? Probablemente sí Probablemente sí Si es que ocurre Si vienen esas inversiones Es que logra reducir La tasa de inflación Si Si la demanda agregada Con la oferta agregada Logran ese equilibrio Tanto esperado Que se está esperando Por parte del gobierno De Argentina Podría pasar Pero dentro De unos 3 a 4 años Pero va a ser difícil Va a ser Y yo no sé Si el pueblo Está dispuesto A esperar De 3 a 4 años Y aparece el periodo Mi ley Va a tener Va a tener Que terminar Y a su mandato Entonces De 3 a 4 años El país de Argentina Se va a recuperar Las probabilidades Son Altas Pero si ocurren Todos esos arreglos Macroeconómicos Si vienen Las inversiones Si el gobierno También actúa Generando créditos No solo se trata De esperar Las inversiones Se trata De generar Esos créditos Si Generar Esas ayudas Económicas No solo se trata De esperar Que el mercado Se organice Por sí solo Entonces Si puede haber Una recuperación Si puede haber Esa recuperación Dentro de unos 4 años Entonces O mi ley No quiere No gasta En nada O usa Esos recursos Usa ese superábil Dentro de unos 4 años Para generar empleo Sin inflación Entonces Si podría haber Una recuperación Más rápida De lo que Él se espera A 10 años Porque él está hablando De unos 10 a 15 años La recuperación Económica Entonces Si él va a intervenir Pero sin generar Inflación Con el superábil Fiscal Que le está acumulando Dentro de 4 años Básicamente Tendríamos Una recuperación Más rápida Si es que logra Hacer eso Si es que se acomoda Veremos Que es lo que ocurre Yo espero Que le salga bien Yo espero Que le salgan bien Las cosas Que nadie quiere Un país Con un impuesto Inflacionario Tan alto Con una corrupción Tan alta Con un desempleo Tan elevado Si A pesar de que Hubo empleo Con inflación No era suficiente Y estaba destruyendo La economía Había distorsiones En los precios Ahora No tienes empleo Pero tratas De en el futuro Generar empleo Pero sin ese Costo inflacionario De eso se trata Ojo Esperemos que lo logren Estamos en eso Está Argentina en eso Yo la verdad Yo espero Que lo logren Nos vemos en otro episodio Muchachos